Acompaña la actual revisión de los procesos de contratación económica y la relación con formas no estatales de gestión en la Dirección Provincial de Salud Pública. Hoy un sector complejo son las unidades presupuestadas. Las unidades presupuestadas teniendo en cuenta que la ejecución de esos presupuestos están siendo debidamente controlados por estos órganos de regulación y emanan una tensión muy diferenciada. Y ahí es donde la consultoría jurídica acompaña todo este procederio. Es uno de los cometidos de su servicio a más de 300 clientes. El ordenamiento de nuestra economía, el perfeccionamiento de nuestro sistema económico unido a las transformaciones en el orden jurídico constituyen el gran reto que tiene nuestra empresa. Inscripción de cooperativas, asesoramiento a proyectos de desarrollo local, a nuevos actores económicos, empresas que constituyen MIPIMES estatales y en demandas es parte del asesoramiento de la consultoría jurídica Cienfueguera en el contexto del ordenamiento jurídico del país. Es novedoso, es decir, no existía en Cuba ley de procedimiento administrativo interno. Sale también por primera vez, es muy novedoso, esta ley de transparencia y que sobre todo está relacionada con la transparencia para los fondos públicos del Estado. Es decir, es muy importante porque esto también viene a cerrar un poquito, digo yo, el círculo de esto que se viene diciendo mucho de el control popular. Se habla mucho de cumplir con el principio de legalidad, hablamos mucho de que haya transparencia en las cosas que se hacen, hablamos mucho del nivel de participación ciudadana, hablamos mucho de políticas públicas. Creemos que los niveles de esa cultura jurídica que tienen que tener los decisores, tenemos que seguirlos fortaleciendo. Transformaciones para las que se capacitan casi un centenar de abogados, afianzando el trabajo en equipo para certificar la calidad de sus prestaciones. A diferencia de años atrás, hoy en el país todo se ordena, todo se norma, todo se regula y eso lleva a un nivel de consultas a especialistas, eso lleva a un nivel de participación. Entonces yo creo que también en los niveles intermedios tenemos que aprender de que ese es el camino, o sea, no podemos seguir haciendo cosas y luego pensar que hay que rectificar. Como nunca antes en sus 11 años de creada, defiende la consultoría jurídica provincial de Cienfuegos que el derecho guíe las transformaciones económicas y legales del país. Ismari Barcia, Notizur.